Bienvenidos a nada es original el espacio donde el cine se redefine aquí cada fotograma cuenta una historia cada escena desafía lo convencional y cada película es un viaje más allá de lo ordinario estás listo para explorar los límites del cine únete a nosotros en este viaje por el fascinante mundo del cine experiencial donde las reglas se rompen la creatividad no tiene límites y cada obra es una pieza única de arte esto es nada es original donde cada conversación es una nueva ventana al cine que no conocías presentado por antonio bund camila perales gisela guzmán y michael ramos araizaga nada es original es un proyecto del festival ultracinema nada es original el podcast más pirata de las redes grandes noticias para los amantes del cine experimental estamos emocionados de anunciar el lanzamiento oficial de nuestro patreón de ultracinema ahora tienes la oportunidad única de sumergirte más profundamente en el fascinante mundo del cine experimental y formar parte de una comunidad que apoya activamente el arte vanguardista hola qué tal gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana emisión tras emisión de esto que es nada es original el podcast más pirata de las redes una iniciativa más de ultracinema y pues el día de hoy es especial en esta emisión cambiamos un poco el formato evolucionamos y ahora pues nos vamos a dejar ver a nombre de michael ramos de camila perales y de gisela guzmán quienes conducen este podcast con su servidor antonio bund pues les agradecemos ya su su fidelidad y su sus comentarios y pues bueno también a todos nuestros invitados e invitadas les agradecemos enormemente lo que ha crecido pues en estos tres años fue un proyecto efectivamente que nace durante la pandemia porque uno pues no podíamos reunirnos y dos pues para no andarnos picando los ojos pues empezamos a hacer este que esto que es nada es original pues para tener pues aparte de algo que hacer como terapia ocupacional pues también se nos ocurrió que podía ser una herramienta importante para conocer para saber para para tener más idea de qué es lo que está sucediendo qué es lo que está pasando en el cine experimental no sólo en méxico sino en nuestra américa latina me atrevería a pensar que incluso hasta un poco más avanzado hemos 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 tenido invitados de otras partes del mundo entonces pues está súper interesante el poder llevar a cabo toda esta toda esta pues esta labor diría yo titánica de estar pues pendientes y estar grabando constantemente el podcast y teniendo con nosotros a los diferentes actores del cine experimental en nuestra región y descubrir nuevos trabajos descubrir nuevas dinámicas descubrir pues nuevas formas de hacer el cine de una manera alternativa con mi hijo diego pues constantemente hablo acerca de de cómo la ficción cinematográfica pues está prácticamente muerta no necesitamos más remakes no necesitamos más reboots viene otra película de los tornados vienen películas de los superheros y todo esto y muchos varios pics y los comercialotes de productos como como la reciente película de barbie y se siente realmente como como una una un letargo en el cine convencional en el cine tradicional en el cine tradicional entonces pues yo sí creo que efectivamente el cine el cine de ficción está bien muerto ya se lo apropió de nuevo la televisión ahora pues los servicios de streaming pues se han dedicado a adquirir como todo este mercado y decían en el programa español días de cine hace varios años ya decían que la mejor ficción o el mejor cine se ve en la televisión lo cual podría ser una paradoja pero realmente sí y se referían justamente a cómo las series se han se han adaptado a este mercado y recuperan justamente lo que es el serial cinematográfico y lo trascienden pues a la pantalla chica y pues finalmente es lo que estamos viendo como demostrar que toda historia es cíclica pues en el caso de la historia de la historia del cine pues no es la excepción y entonces tenemos que regresar justamente el cine el cine a esta crisis existencial a esta crisis de producción que teníamos pues en los años 50 cuando la televisión empezaba a despuntar y ser una competencia impresionante que quita que arrebata públicos a las grandes salas cinematográficas por lo tanto pues creo que sí hay una cuestión muy presente de estos elementos en la ficción cinematográfica y pues bueno habrá que ver en los próximos años que sucede con estas producciones ya Peter Greenaway desde hace unos 30 años 25 años lo decía que el cine las grandes salas cinematográficas iban a ser medio para revivir o resucitar las viejas películas o las películas con una relevancia histórica y es efectivamente lo que estamos viendo restauraciones reposiciones de los viejos clásicos en la gran pantalla como esta especie de remembranza como esta especie de nostalgia por los años pasados y hemos visto que películas como Volver al Futuro por decir algo pues regresan a la gran pantalla e incluso películas que no tienen tantos años como Deseando Amar de Wong Kar Wai pues ya tienen una restauración o Irma Vep de Olivier hacia allá pues bueno finalmente regresan a las salas cinematográficas con restauraciones en 4K y se proyectan en las salas cinematográficas entre comillas convencionales y pues bueno finalmente es un esfuerzo justamente de recordar como todos estos clásicos o clásicos contemporáneos y pues bueno finalmente tenemos que sí efectivamente la historia del cine regresa y pues hay que estar muy pendientes de lo que va a suceder en las próximas generaciones porque pues se viene una impresionante tecnología como por ejemplo Zora de esta tecnología que permite hacer videos con inteligencia artificial videos cortos de hasta 60 segundos que seguramente va a revolucionar no solo la industria de la publicidad pero también justamente pues va a venir como una transformación dentro de entre comillas la gran industria cinematográfica y ya lo estamos viendo lo estamos empezando a ver qué va a pasar pues quién sabe pero mientras tanto tenemos un panorama súper súper rico súper interesante dentro del cine experimental en nuestra América Latina yo diría me atrevería a decir que hasta en el mundo cuando íbamos a ver en un festival tan tradicional, tan clásico como lo es el de Berlín pues cine expandido, presentaciones de cine expandido yo la verdad no me había puesto a pensar que ya se presentaban no sé cuánto tiempo tengan de presentarse este live cinema dentro de las secciones paralelas del festival de Berlín pero pues quién sabe cuánto tiempo tenga la verdad es que lo desconozco pero apenas este año me enteré que tienen esas proyecciones y hay festivales internacionales como aquí el festival de nuevos cines de Montreal que tiene pues justamente una selección de cine experimental de cines poco vistos, de cines alternativos pero también los encuentros internacionales del documental aquí en Montreal pues también tiene una selección de películas de documental experimental que podría ser un oxímoron, que podría ser una contradicción pero finalmente existe ¿no? entonces pues tenemos una gran variedad de productos experimentales y cada vez yo creo que están adquiriendo más fuerza porque justamente ya hay un agotamiento dentro de las fórmulas tradicionales del cine narrativo, del cine convencional y hace rato mencionaba por ejemplo a Irma Webb que hacia el final de la película encontramos elementos como muy tímidamente elementos del cine experimental tenemos películas experimentales que se vuelven de culto como Begotten de Elias Merhysh o Merhyshe, no sé cómo se pronuncie su apellido me disculpo pero bueno, tenemos todo este tipo de cosas que tímidamente se aproximan y que no son del todo experimentales algunas de las películas como Holly Motors de Leo Scarrax pero que tienen tímidamente ciertos guiños y ciertas cuestiones hacia una experimentación cinematográfica hacia un cutting edge que le llaman y pues yo creo que muchas de esas de ese agotamiento tuvo que ver con la pandemia porque ya no había como la misma producción industrial pero el silver lining que le llaman la parte positiva pues es que se vio la posibilidad de producir de una manera completamente distinta que es el cine experimental que ha venido durante décadas y décadas a cambiar e incluso a pues a nutrir un poco hacia el cine más industrial la industria musical también se vio beneficiada por el cine experimental durante muchísimos años empezaron a hacer videos como muy muy radicales distintos, extraños que nos vean por ejemplo la canción de Push It de Garbash en los años 90 y es prácticamente un corto experimental entonces pues ahí vemos también como el cine experimental ha nutrido a la gran industria en que decir de la publicidad y todo esto que pudiera parecer que no pero el cine experimental ha tenido como estas referencias importantes para el cine digamos tradicional o el cine de la gran gran industria y como regresan las modas regresan los formatos antiguos ayer justamente estaba viendo que una película como Skina Marink que es una película como locochona le dicen experimental no creo que lo sea pero le llaman así tiene elementos pues de las redes de las redes sociales es una película de horror es una película que por ejemplo su corrida una de sus salidas fue una edición especial en VHS por ejemplo cuando nos íbamos a imaginar a principios de este siglo que el VHS tendría como este estatus de culto o incluso el mismo DVD ya tiene como un estatus de culto e insisto como las modas regresan pues el tío Bunt se quedó con esto entonces pues aquí está uno de los ejemplos de cómo el cine ha regresado pues como a sus orígenes y esta es una VOLEX y siguiendo un poco con el homenaje al 16 milímetros que tuvimos el año pasado en Ultracinema pues es un formato que si bien ya cumplió sus 100 años no dejaremos de celebrarlo de festejarlo porque justamente es un formato que le dio voz a muchos cineastas que de otro modo hubiera sido muy difícil acceder a las herramientas y bueno ni qué decir de Maya Deren o de Jonas Mechas o Stan Brackage que son como los grandes grandes del cine experimental que utilizaban la VOLEX como una herramienta de trabajo y decía Maya Deren como extensión del cuerpo y entonces pues esta es como una capsulita del tío Bunt porque bueno aquí está una cámara de 16 milímetros que justamente demuestra cómo hemos regresado a estas herramientas y de pronto se van a encontrar en lugares como Ebay que están pero con un costo pero elevadísimo porque otra vez está intentándose hacer cine con estas herramientas y pues está bastante bien está bastante interesante al menos a mí me gusta mucho esta herramienta y pues es muy muy interesante de ver justamente cómo el cine en un soporte fotoquímico pues regresa ¿no? entonces esta cámara es una H16R5 si no recuerdo mal que tiene la posibilidad de ponerle un magazine de 122 metros para tener 11 minutos de material cinematográfico sin necesidad de recargar la cámara pero bueno eso es un accesorio ahora pues ya como de lujo entonces pues esta es una de las herramientas que pues tenemos presentes en el cine experimental y que continúan siendo pues una de las grandes de las grandes herramientas de las herramientas más utilizadas aparte de todas las distintas herramientas que 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 tenemos ahora a la mano gracias a las nuevas tecnologías e insisto hay que estar muy pendientes de lo que puede suceder con la inteligencia artificial como como una herramienta más a lo mejor no satanizarlo directamente no volverse luditas y romper todas las computadoras todos los celulares pero habrá que ver con cierta con cierta atención que es lo que nos puede dar estas herramientas para el cine experimental insisto esta es una nueva etapa del podcast ahora nos vamos a ver nosotros nos vamos a escuchar cumplimos tres años y en estos tres años pues han sido han desfilado infinidad de proyectos infinidad de de trabajos que han sido sumamente importantes sumamente interesantes nos hemos vuelto portavoces un poco del cine del festival radical por ejemplo en Bolivia les mandamos un abrazo muy muy afectuoso y pues bueno tenemos ya un acervo de varios programas de más de 100 programas en los que pues podemos podemos ver como la el estado de salud del cine experimental como es una movida que realmente no ha tenido como mucha atención por parte de autoridades por parte de instituciones pero que en estos últimos años ya se ha comenzado a voltear a ver qué sucede con este cine con estas proyecciones con estas producciones perdón que tienen que ver con 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 un cine distinto un cine diferente un cine que cambia los los paradigmas rompe con los paradigmas como lo es el cine experimental entonces pues bueno es un es una es una evolución que que ahora tenemos que cambiamos ahora un poco de formato seguiremos pues obviamente entrevistando pero con la ventaja ahora de tener la parte visual que de pronto hablábamos acerca de proyectos que no que no necesariamente todos quienes nos escuchaban pues tenían acceso a ellos o sabían realmente lo que estábamos hablando y a lo mejor no vamos a ver todo todo el el cortometraje o toda la película de lo que estamos hablando pero si a lo mejor ciertos fragmentos que nos van a permitir pues apreciar más de justamente lo que estamos hablando ¿no? de 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 algunos elementos técnicos sobre todo que son de pronto difíciles de describir con palabras que que y que pues con imagen lo podemos hacer pues pues mucho mucho más fácil entonces pues bueno esta es esta es una nueva etapa les extiendo la bienvenida y esperemos que pues que les guste y que que sigamos contando con su no solo ahora su escucha sino ahora también estar pendientes visualmente de qué es lo que estamos proponiendo y nos gustaría mucho saber acerca de ustedes acerca de su de inquietudes de preguntas que en determinado momento pues podemos hacer como parte de de nada es original antes de despedirme quisiera invitarles a participar en una de las secciones que voy a tener el gusto de curar para esta decimotercera edición de ultracinema que es la edición triscaidecafobia que es el miedo al número 13 espero que no sean supersticiosos porque es una edición especial es una edición bastante bastante peculiar y esta sección de la que les hablo pues es justamente una una sección dedicada al cortometraje Steamboat Willy que este año justamente cae al dominio público no hay plazo que no se cumpla y Disney los estudios Disney poderosísimos intentaron extender lo más posible las las garras de los derechos de los del copyright de de los derechos intentaron extender sus garras sus garras de ratón a más no poder y y justamente muchas de las leyes si no es que las leyes de de registro de patente de 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 derechos de autor no solo de eeuu me atrevería a decir que del mundo extendieron hasta los 95 años de tal suerte que ya no pudieron extenderlo más por toda con cualquier estratagema jurídica legal pues ya no pudieron extenderlo más supongo y pues ahora finalmente Steamboat Willy cumple 95 5 años y pasa a ser del dominio público es decir que ya lo podemos reutilizar renombrar remezclar hacer más shops hacer cosas transformarlo sin miedo a que el equipo de el equipo legal de esta empresota nos nos persiga si hay ciertos ciertas restricciones hay que estar pendiente pendiente de ellos pero bueno pues finalmente ahora se puede hacer esto y esta selección pues pues va a ser justamente la reapropiación de este cortometraje disponible en nuestras redes entonces pues hasta hasta en youtube ya ya se puede ya se puede ver se puede se puede bajar y pues bueno se puede se puede remezcar y eso es justamente lo que vamos a ver en esta edición número 13 en el mes de octubre vamos a ver pues pues justamente cómo es que podemos darle la vuelta a este cortometraje que no es el primero en donde aparece el ratón miguelito pero si es el primer cortometraje sonoro en donde aparece este personaje emblemático aparece Pedro el malo aparece en mí aparecen pues estos personajes ya arquetípicos de la empresa Disney y pues aparecen con diálogos con pocos diálogos pero si efectos de sonido que dan cuenta de cómo apenas empezaba en 1929 apenas empezaba pues un poco esta cuestión de cómo utilizar esta herramienta que tenía unos pocos años de haber sido inventada en 1927 el cine sonoro empezaba y entonces la animación no se quedó atrás y efectivamente pues empezaron a utilizar insisto tímidamente como todos estos efectos un nuevo recurso que no sabían si iba a durar si iba a trascender en el tiempo pero finalmente se logró entonces ahora existe el cine sonoro Disney lo utilizó en este primer corto sonoro en donde aparece Mickey y bueno pues es un corto pues sí con una importancia histórica en ese sentido no solo en la animación en el cine sonoro la historia del cine pero también si lo vemos ahora con ojos de espectadores del siglo XXI pues sí tiene muchas cosas bastante cuestionables así como muchos productos de Disney que incluso se han enterrado como canción del sur que como dice Krusty el payaso esa no nos van a dejar pasarla ni en un millón de años por todo lo cuestionable que aparece en su metraje y de pronto como estos mensajes más bien racistas que tienen algunas de las películas pero analicen les invito a analizar Steamboat Willie y les invito a participar a reapropiarse de este personaje de esta película y ver cómo podemos poner a lo mejor el dedo en el renglón o el acentro en la palabra sobre todos estos vicios del siglo de principios del siglo XX en donde se normalizaban infinidad de conductas y pues hay que verlo desde con esa perspectiva y obviamente con una perspectiva crítica como 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 espectadores del siglo XXI échenle ojo participen no solo en esta en esta sección del festival también en el festival la convocatoria está abierta para todas las las secciones vamos a tener sorpresas vamos a tener pues nuestra nuestra selección oficial de todos los años esperamos contar con su asistencia con su presencia pero también con el visionado de películas en línea en fin vamos a tener varias cosas como ya es costumbre recuerden que tenemos nuestro patrón para que si nos quieren apoyar necesitamos de su apoyo para tener pues poder seguir desarrollando estas actividades síganos suscríbanse en el canal de de youtube pues tenemos todos los programas anteriores arriba y nos va a servir mucho para también poder empezar a monetizar y empezar a sacar pues recursos para seguir generando el festival y generar contenidos pues pues como este no nos apoyarán enormemente compartan díganle a 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 díganles que estamos pues pues en línea estamos en todas las las plataformas de de redes sociales estamos en en facebook estamos en instagram estamos hasta hasta en tiktok nos falta tinder nos falta nos falta only fans pero ya estamos a nada de sacar esas cuentas porque recuerden el cine experimental se nos vemos en la próxima misión que estén ustedes muy muy bien y seguirá habiendo sorpresas estén pendientes se despide antonio esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes de las ¡Gracias! 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 Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah.